¿Quieres tatuar más? ¿Quieres tener éxito en tus tatuajes o tatuar más? Si es un punto de donde ya no estás tatuando y necesitas tatuar, te lo prometo y te lo aseguro 100%. Tener éxito en el tatuaje necesitas tatuar más, para que obviamente vayas puliendo la técnica y vayas mejorando en el tatuaje. Primer punto, si tú quieres hacer algún diseño que tú quieras que te nazca, que tú quieras hacerlo, que tú quieras tatuarlo, necesitas venderlo o ofrecerlo en un precio muy accesible, muy accesible para que una persona lo pueda adoptar, ya sea que lo publiques en tu Facebook, en tu Instagram, con tus amigos, necesitas darlo en un precio muy accesible, pero que digas, ¿sabes qué? Quiero tatuar este diseño a un precio accesible, de que vale tanta lana, te lo voy a vender, te lo voy a cobrar en tanta lana. Muchos de nosotros solamente cobramos el material cuando vamos empezando, solamente cobras el material, en mi caso así lo apliqué y así funciona para que tatúes más, ese es el primer punto. El segundo punto es regala el tatuaje, regala el tatuaje, obviamente, regala qué tatuaje, cuál tatuaje o a quién, qué tatuaje vamos a regalar, el que yo quiero, el que yo quiero tatuar, el que yo quiero empezar a practicar, el que yo quiero mostrar en mi feed, en mi carpeta de tatuajes y a quién. Oh, pues ¿sabes qué? Te regalo un tatuaje a un amigo, un vecino, tu primo, un familiar. Oye, ¿sabes qué? Voy a regalar este tatuaje. Se lo regalas, se lo haces, pero ahí, ahí está en ti que lo hagas súper chingón, que lo dejes súper, súper bien hecho, bien elaborado, bien presentable. ¿Para qué? Para que cuando hagas ese tatuaje, el portador de ese tatuaje te pueda traer otro cliente o cuando tú lo posteas en tu Facebook, Instagram, en TikTok, de ahí te llegue otro cliente o más clientes. Esa es la clave del éxito para tatuar más. Si no lo estás haciendo, necesitas hacerlo ya. O si lo estás haciendo cada cierto tiempo, pues de repente hay que hacerlo. Esto es pensando en que no tienes nada de tatuajes, estás empezando a tatuar o necesitas practicar más, porque si ya estás cobrando un dinero por tatuar y ya te buscan y ya tienes algunos clientes, pero estás en una etapa de crisis, pues obviamente ahí ya no necesitas regalarlo como tal, ya necesitas acercártelo a alguien más para que tú ya puedas ofrecer lo que ya estás haciendo. Pero eso ya entraría en otra estrategia de marketing. Eso ya no aplica si estás empezando o si quieres tener más tatuajes para hacer tu portafolio de tatuajes. Obviamente si ya estás cobrando, pues necesitas una estrategia de marketing. Eso ya es muy aparte de transformarte en esta etapa que estamos. La otra es dibújalo. Oye, quiero hacer una rosa con una calavera y unas letras. Dibújalo así bien bonito. Déjalo hiper chingón, hiper sombreado, súper limpio. Déjalo, dibújalo. Súper bonito. Tenlo súper presentable. Inclusive ve grabando el proceso, compartiéndolo en las historias, compartiéndolo en las redes, compartiéndolo, compartiéndolo. Imagina que empiezas el dibujo al lunes y lo vas subiendo el lunes, una parte, el martes otra parte, el miércoles otra parte y el viernes lo tienes ya bien presentado. Le dices, ¿sabes qué? Aquí está el dibujo. ¿Qué hice? Lo quisiera tatuar. Las medidas son de 15 centímetros. Me gustaría tatuarlo en el brazo, en la pierna. ¿Quién lo quiere? Sí, porque el cliente necesita ver que si eres capaz o las personas que te están viendo, que estás empezando a tatuar, quieren ver la capacidad de que tú eres capaz de dibujarlo y dejarlo igual o mejor en el tatuaje. Ese es otro, otro, otro tip que yo te puedo dar y que a mí me funciona y me ha funcionado. Postearlo. Como ahorita se los comenté, necesitas postearlo. Oye, quiero dibujo, quiero tatuar esto, quiero tatuar esto, quiero tatuar esto, quiero tatuar, quiero tatuar, quiero tatuar, me gustaría hacer este, me gustaría hacer lo otro, me gustaría... Para que así puedas tener el éxito para tatuar más. Esa es la clave para que tú puedas tatuar más. Y aplica en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, si tú estás en otro estado, en otro país, claro que va a aplicar. Entonces necesitas decirle a tus clientes, a tus seguidores, a tus amigos, a tu agente random. ¿Qué onda? Yo tatúo, tengo unos diseños aquí, si te gusta algo así, etc. Pero como estamos en la era de lo digital, pues no nos acercamos ni con fulanito ni con manganito. Las oportunidades se van a presentar siempre y cuando tú tengas eso en claro, en la mente de que inclusive estando en la tienda, en un súper, vas a hacer match con alguien, si lo tienes aquí en presente, oye, yo tatúo, se lo enseñas y eso es postearlo, pero aquí en persona lo estás posteando, se lo estás enseñando. Mira, tengo estos diseños disponibles, estos diseños que yo quiero tatuar. O yo tatúo, mira, cuando quieras, aquí andamos. No sé ustedes, pero estas tres, cuatro que ya les he dicho, algunos de ustedes ya la he aplicado o inconscientemente la aplicó, o inclusive los que van empezando tienen que hacerlo sí o sí, porque si no, ¿cómo vas a dar ese siguiente paso? Antes de que continúe con los siguientes, dale like, suscríbete a mi canal, porque va a haber un video por semana para estarte ayudando a que des el siguiente paso, si estás tatuando o si quieres empezar a tatuar. Suscribirse y darle like y dejar un comentario. La otra clave del éxito para tatuar más es tatuar en piel sintética. Tatúalo. Oye, quiero hacer, quiero, quiero, me gustan las letras, quiero tatuar letras. Voy empezando, voy a, quiero tatuar letras con, con unas flores, unas rosas. Entonces, hazlo en piel sintética, tatúalo en tu casa, hazlo bien, no importa si te tardas una semana y públicalo, prácticalo, porque lo que necesita el cliente es ver que tú eres capaz de hacerlo. Prácticalo, prácticalo, dibújalo en papel normal y tatúalo en piel sintética y dime si no, cuando llegues a la piel de verdad, cuando ya llegues con ese cliente, dime si no, va a quedar más chingón. Pero, ¿cuál es el problema de las personas que están tatuando ahorita o que quieren empezar a tatuar? El problema es que quieren tatuar nada más para generar el flujo de efectivo, quieren tatuar nada más para tatuar ahorita e irse a otro trabajo, e irse diciendo que yo tatúo, yo tatúo, yo soy tatuador y le chingada. Y luego están mezclando muchas cosas, nada más ven por el flujo y no se están enfocando en mejorar. Porque el tatuaje es de práctica, 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 que inclusive los que ya tienen nivel siguen practicando. Entonces, eso es otro caso de éxito que a mí me está pasando y que a mí me ha funcionado y te va a funcionar a ti. Y la última que ya está como a consideración, rifa un tatuaje. Vas a hacer una rifa entre amigos, rifa de amigos. Oiga chicos, voy a rifar, tengo estos cinco tatuajes, voy a rifarlo. El que se lo gane, pues escoge estos cinco tatuajes. Ahí está, facilito. Pero necesitas la acción, empezar a hacer, empezar a buscar, empezar a buscar cómo, cómo tatuar, cómo tatuar, cómo tatuar más, cómo este, cómo lo otro. Porque al final de cuentas puedes tatuar muy bien en piel sintética, pero a la hora de que llegues al tatuaje de verdad no se va a ver tan presentable. No se va a ver tan bien. Porque el tatuaje de verdad, el tatuaje en real, en piel real, sangra, envejece, todo, se te expande la tinta. Es un desorden, pero para eso necesitas hacerlo ya. Hazlo ya. Usa este método para que tengas éxito en tus tatuajes. Para que estés de tatuador principiante, des el paso al tatuador intermedio. O si quieres empezar a tatuar, que te compres un kit, que ya tengas tu kit, empiezas a hacer eso y pases de querer ser un amateur a ser un tatuador principiante. Así que no olvides, comparte, dale like, sígueme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!